La alcaldesa Tere Jiménez entregó las obras de perforación, equipamiento, línea de conducción y distribución del nuevo pozo R059A en la comunidad de Hacienda Nueva, beneficiando a más de 16.000 personas que contarán con mayor expresión de vital líquido en sus hogares y a través de Secapama se invirtieron más de 13 millones de pesos. Los resultados de los trabajos favorecerán habitantes de colonias de esta parte del poniente de la ciudad como San Ignacio, Punta del Cielo, Quinta San Ignacio, Los Olivos, San Charbel y Colinas del Río. Es que este pozo va a ayudar a más de 16.000 personas en diferentes lugares como es Hacienda Nueva, San Ignacio, colonias como Los Olivos, Colinas del Río y San Charbel. Tras poner en funcionamiento el pozo, Tere Jiménez recalcó que continuará encabezando una administración cercana y comprometida con sus habitantes y atendiendo sus peticiones y apoyándolos con obras que cubran las necesidades específicas de cada colonia y comunidad. Destacó que se invertirán este año 53 millones de pesos en obras hidráulicas en distintas partes de la ciudad con el fin de mejorar el servicio y la calidad de las vidas de las familias de la capital de Aguascalientes. Y pues de estas obras vamos a hacer varias este año, son 53 millones de pesos que se van a invertir en estas obras para que Aguascalientes tenga servicios de calidad y seguir mejorando poco a poco todos los servicios porque queremos que a toda la gente tenga servicios bien. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.